Hola a todos y todas. Bienvenidos al curso de aprendizaje de inglés, Aprende Inglés desde cero. Mi nombre es Leo y hoy voy a enseñarte la parte más básica del inglés. Estamos hablando del alfabeto. Es importante aprenderlo porque pronunciar bien y conocer las letras y la manera en la que las vas a pronunciar es lo que hace la diferencia a la hora de hablar inglés como segundo idioma. Entonces vamos a empezar con, por ejemplo, la primera vocal y letra sería EI. EI. Y las palabras que se pueden utilizar serían, por ejemplo, angel, angel, action, action, ample, ample. Me encantaría que si pudieras repitieras una vez puedas entender la pronunciación de la palabra. Entonces pasamos con la siguiente letra y tenemos B. B. Ejemplos de palabras tenemos B. 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 Y los ejemplos. Pasamos a la siguiente. Y tenemos... Y los ejemplos. De nuevo. Siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Luego, vamos a la siguiente letra de nuestro alfabeto en inglés. Y tenemos... Y... Ejemplos. Economy. De nuevo. De nuevo. Siguiente. Edition. Edition. Y la siguiente. Edge. Edge. Y luego pasamos a la siguiente letra y tenemos... La letra F que se pronuncia en inglés. F. F. Ejemplos. Faculti. Faculti. Fabric. Fabric. Fake. Fake. Y pasamos a la siguiente letra del alfabeto. Tenemos... Tenemos... G. G. Y los ejemplos. Yento. De nuevo. Yento. La siguiente palabra. Gallon. Gallon. Y la siguiente palabra. Gate. Gate. Ahora pasamos a la siguiente letra. Espero que estés repitiendo. Es... H. H. Y los ejemplos. Habitat. De nuevo. Habitat. Siguiente ejemplo. Handle. Handle. Y el siguiente ejemplo. Happy. Happy. Y pasamos a la siguiente letra. Pasamos a la siguiente. Tenemos... Entonces... I. I. Y los ejemplos. Identical. Identical. Siguiente. Image. Image. Y la siguiente. Impact. Impact. Luego pasamos a la siguiente letra. De nuestro... Alfabeto. La J. Que se pronuncia. J. J. Y los ejemplos. El primero. Jealous. Jealous. Segundo. Journal. Journal. Y el tercero. Jacket. Jacket. Pasamos al siguiente ejemplo. Y tenemos nuestra siguiente letra. Key. 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 Ejemplos. El primero. Kindness. Kindness. Segundo. Kingdom. Kingdom. Y el tercero. Kitchen. Kitchen. Luego pasamos al siguiente ejemplo. De nuestra... Nuestra siguiente letra. Ale. Ale. Ejemplos con nuestra letra son... El primero. Laboratory. Laboratory. El segundo. Landlord. Landlord. El tercero. Language. Landwich. Y pasamos entonces a la siguiente letra de nuestro alfabeto. M. M. Y los ejemplos. Management. Management. La siguiente. Machine. Machine. Y la siguiente. Maintain. Maintain. Ahora pasamos a la siguiente letra. Y tenemos... En. 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 Y los ejemplos. National. National. El siguiente es... Native. Native. Y el último. Nature. Nature. Entonces pasamos a la siguiente letra de nuestro alfabeto. El que estamos aprendiendo a pronunciar. Y tenemos... O. O. Y los ejemplos. Objective. Objective. El siguiente es... Occupy. Occupy. Y el último... Obtain. Obtain. Ahora pasamos a la siguiente letra. Y tenemos... P. P. Ejemplos. Paragraph. 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 Parallel. Parallel. Y por último... Paper. Paper. Ahora pasamos a la siguiente letra. Y tenemos... Cue. 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 Odin. Cue. 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 Y el último... Cue. 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 Ahora pasamos a la siguiente letra del alfabeto. Y tenemos... R. R. Y los ejemplos... Radiation. Radiation. El siguiente es... Railroad. Railroad. El último... Range. Range. Ahora pasamos a la siguiente letra. Espero que estés conociendo este tipo de sonidos de una mejor manera. La letra es... Es... Y los ejemplos... Sacrifice. 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 Safety. Salad. Salad. Y la siguiente... Va a ser... T. T. Ejemplos... Talent. Talent. El siguiente es... Target. Target. Y el último... Tax. Tax. A la siguiente... Tenemos... U. U. Y los ejemplos... Umbrella. Umbrella. Unique. Unique. Y por último... Ugly. Ugly. Ahora pasamos... La siguiente letra... Y es... V. V. Y los ejemplos... Vacation. 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 El siguiente ejemplo... Variety. Variety. Y el último... Value. Value. Ahora pasamos... A la siguiente letra... Y es... W. W. Los ejemplos... El primero... Waste. Waste. Segundo... Waiter. Waiter. Y el tercero... Wage. Wage. Ahora... Pasamos... A... Nuestra... Siguiente... Letra... Y tenemos... X. Eggs. Por ejemplo... Mexico. Mexico. La siguiente es... Taxi. Taxi. Y la última... Fax. Fax. Pasamos entonces... Penúltima... Tenemos... Y... 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 Y los ejemplos... Young... Young... Yard... 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 Y por último... Yale... 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 Z... Y los ejemplos... Z... Zone... Z... 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 Zero... Zero... Z... 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 un primer encuentro con el alfabeto en inglés y bueno, espero que puedan seguir estudiando y aprendiendo este magnífico idioma, nos vemos en la siguiente lección hasta luego